Bueno, la cuarta característica de la arquitectura bizantina es la cúpula sobre Pechina. Pero a mí me gustaría hacer referencia en el pizarrón, en la medida que podamos ayudarles a hacer un gráfico muy sencillo sobre la espacialidad bizantina. Me gustaría mostrarles, primero recordar que estamos hablando de un espacio central, ¿no es cierto? Pongámosle un espacio central que puede ser una cruz griega en la iglesia bizantina. En el crucero, crucero es donde se cruzan los dos brazos de la cruz, ¿no? El travesaño y el poste de la cruz, vamos a alejar un poco el zoom para que se entienda. Se va a instalar un espacio central que se llama crucero, ¿no? En este cuadrado se instala el crucero. Sobre ese crucero hay que montar una cúpula. Y ahí aparece la primera dificultad. ¿Cómo monta una cúpula? ¿Qué planta tiene la cúpula? ¿Qué base tiene la cúpula? Circular. Entonces, ¿cómo monta una cúpula que tiene una planta circular en una base que es cuadrada? Y ahí aparece una solución. ¿Ustedes se acuerdan del panteón romano? El panteón no tenía ese problema porque tenía una fachada griega, pero después tenía el espacio que era circular, ¿se acuerdan? Acá es fácil montar una cúpula porque la planta es circular. Pero cuando ustedes ven el panteón de frente, vieron que ustedes notan algo, que la cúpula queda como chata, no se ve desde abajo bien. Bueno, en Bizancio se resolvió el problema de cómo se puede visibilizar la cúpula desde el suelo, desde donde puede estar una persona, a la altura de una persona común, ¿no es cierto? Y además se le dio solución cómo montar una estructura de planta circular sobre un cuadrado. Entonces lo que en Bizancio se va a lograr, un sistema que se va a llamar cúpula sobre pechinas, que explicando sencillamente términos de ingeniería civil compleja, lo que podemos decir que cada cuarto, vamos a dividir este círculo en cuatro partes, cada cuarto, ¿no? Va a estar apoyado sobre un triángulo de lados curvos, cuyo lado superior, que va a ser curvo, va a transmitir el peso, ¿no? Un cuarto de cúpula se va a apoyar desde el lado del triángulo curvo y va a transmitir todo el peso a uno de los ángulos del cuadrado. Con el otro cuarto de cúpula vamos a hacer lo mismo y todo el peso se va a trasladar al otro ángulo y así sucesivamente con los cuatro lados. Cada uno de estos lados se van a llamar pechinas. Son triángulos que van a sobrelevar la cúpula y van a transmitir el peso a los ángulos del cuadrado. ¿Se entendió? Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver el dibujito de cómo se ve una iglesia bizantina desde abajo. Vamos a ver las pechinas que van a elevar la cúpula, ¿no? Estos son los triángulos del lado curvo, cuyo lado superior curvo va a abarcar un cuarto de la cúpula y va a trasladar el peso a cada uno de los ángulos del cuadrado. ¿Se entendió? Estamos haciendo, digamos, ingeniería civil elemental. Ni siquiera ingeniería civil porque nos matan si nos está viendo algún ingeniero. Pero vamos a mostrar gráficos bien hechos ahora. Un poco mejor hechos. Entonces, vamos a mostrar. ¿Se entiende mejor que mi dibujo en el pizarrón? Entonces, cada cuarto de la base circular de la cúpula se transmite el peso mediante las pechinas hacia los ángulos del cuadrado del crucero. Y así sobrelevamos la cúpula que se puede ver desde abajo, como en el caso de Santa Sofía. Y además, logramos solucionar el hecho de apoyar una cúpula circular sobre una base cuadrada en forma armónica. Aparte, esta mayor altura, ¿ustedes recuerdan cuál era la altura del panteón? Perdón, acá no estamos enfocando la... Vamos a enfocar... La altura del panteón era de 40 metros. Y el diámetro de la cúpula del panteón era de 40 metros. Era exactamente igual. No tenía pechinas. Apoyaba directamente sobre el tambor del edificio. ¿Se acuerdan, no? Acá no, tenemos pechinas. De manera tal que la altura va a ser ya mayor, va a ser 56 metros la altura de la cúpula de Santa Sofía. Estamos mostrando como ejemplo la famosa iglesia de Santa Sofía, el principal referente de la iglesia bizantina. Lo que equivale a un edificio de 18 pisos de altura. Imaginad, cualquiera de esas torres que hay ahí es la altura de esa torre alta de 18 pisos de la altura de Santa Sofía. La diferencia es que esto se construyó en el siglo VI. Fue un alarde de la ingeniería civil bizantina. Entonces eso es cúpula sobre pechinas. En el siguiente apunte me gustaría... Si vemos alguna imagen más prolija, vamos a ver que acá tenemos la sobrelevación que tiene la cúpula bizantina. Caso de Santa Sofía. Y me gustaría mostrarles en el próximo apunte otras características, que es la espacialidad bizantina. Como para los bizantinos era muy importante el espacio interior. Cuanto más amplio, más impresionante, más llamativo. Vamos a ver de qué recursos también se pudieron valer para ampliar al máximo el espacio interior. Gracias. 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 Gracias.